Hicimos mención de la posibilidad de poder sancionar y de poder encarcelar a personas que no traen cubrebocas siempre y cuando sean denunciadas por un tercero que se siente afectado en su salud toda vez que la legislación federal establece que ninguna persona puede, es un delito propagar una enfermedad. Claro que vamos a actuar en consecuencia, se les va a arrestar a la persona 8 horas y después se pone a disposición de las autoridades competentes.